Hola, ¿cómo andamos? Creo que la mayoría andamos un poquito espantados, bueno no poquito, la verdad mucho, porque realmente necesitamos saber cuáles son las prioridades odontológicas que se tienen que atender frente a la pandemia del COVID-19 y bueno, pues en este video vamos a hablar sobre cuáles, bien específicamente, son una prioridad para que tú te pongas a trabajar. Hola, Muelocos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Para los que no me conocen, yo soy la doctora Atsi Díaz y el día de hoy vamos a estar checando todas estas especificaciones que nos ha dado la Secretaría de Salud y los medios oficiales para saber si tenemos que ir a nuestro consultorio a trabajar o en su defecto no. Bien, Muelocos, una de las patologías más comunes en la urgencia dental de estos días es la pulpitis, que es una inflamación de la pulpa dentaria, debida generalmente a una infección bacteriana de una caries dental. Posteriormente, la pulpitis irreversible, que es la complicación de esta. Pero en este video no nos detendremos a describir cada una de ellas, lo único que haremos será mencionarlas para que sepas si debes abrir tu consultorio o en este caso, pues de plano, agendarlos para después. Absceso, periapical agudo, periodontal, periodontitis, apical aguda, celulitis, pericoronitis, trauma dental. Aquí sería cualquier tipo de trauma, excepto aquellos que puedan involucrar el esmalte y que estén asintomáticos. Fractura de alguna restauración que comprometa la masticación. También la pérdida de las coronas temporales permanentes con dolor, retirar los puntos de alguna cirugía reciente, dolor repentino o limitación de la apertura de la boca o luxación de la articulación temporomandibular que necesite reducción. Bueno, a pesar de que sean urgencias, es súper importante que, aunque sean urgencias, evitar a toda costa la generación de aerosoles, ya que estos propagan a mayor escala el virus. También es importante considerar si nuestro paciente es aparentemente sano. Bueno, si acaso él fuera sospechoso de que sea portador del virus, lo mejor será mandarlo a atenderse en el sector salud o bien que nuestro paciente espere en su casa para que después reciba la atención y postergar un poquito la consulta. Bueno, muy locos, esto ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó, suscríbete a mi canal, dale a la campanita y activa las notificaciones. Nos vemos en el próximo video y vamos a cuidarnos mucho. ¡Gracias!